mis queridos amigos buen día y bienvenidos los astros nos guían y a ellos es que debemos de agradecerle esa orientación celeste que muchos han capitalizado siguiendo una sentencia práctica prácticamente bíblica esfuérzate y sé valiente como reza en lo que uno debe de hacer todos los días hacer el trabajo con esa confianza en Dios que le irá bien porque en el Señor está esa fortaleza de los siglos eso es lo que deben de hacer la humanidad y hoy viernes 2 de abril cuando Marte ha entrado en la casa de Virgo aumentando el potencial de los seres humanos pues en la parte laboral se pudieran ir enderezando las cargas económicas tampoco podemos olvidar que cada uno de los otros podemos convertirnos en los arquitectos de nuestro propio destino y así podemos asimilar poco a poco lo que se nos presenta en la vida la violencia intrafamiliar causa estragos hoy por ejemplo seguirá presente en muchos hogares donde sin parar o sin pensar en los hijos los cónyuges se lanzan unos contra otros como fieras y en este sentido Venus que es el planeta del amor la fertilidad y la belleza los invita a una reflexión así que veamos cuál es el mensaje de los astros para el día de hoy iniciamos con aries las ideas por más maravillosas que sean créanme que sólo quedarán en eso si quien las tenga en la mente no las ejecuta eso me dice Saturno a mí que está sucediendo con alguno de estos nativos que empiezan muchos proyectos pero los dejan ahí abandonados a mitad de camino en el amor la sugerencia de Venus para los solteros es no sostener romances con nativos del elemento tierra Tauro Virgo o Capricornio frente a lo que llamamos la salud valdría la pena que visitarán al optómetra Tauro laboralmente la mayoría de estos nativos siguen cosechando éxitos y es como consecuencia de estar siguiendo paso a paso estos lineamientos de este año de la renovación lo que sí deben de hacer ahora es ponerse al día en sus obligaciones sin tener que esperar hasta el último momento para los enamorados algunos han cambiado su forma de ser mientras que otros siguen aburriendo y aburriendo y cansando y desesperando a la pareja con sus actos insolidarios de acuerdo a esa posición de la luna es posible que alguno de estos nativos ahí en el sitio de trabajo hoy les hagan una propuesta que significará un avance muy positivo en lo profesional y que de paso llevaría al mejoramiento económico no duden en aceptar esa propuesta a menos que tengan algo mejor donde la suerte si es un poco negativa es en el terreno del amor siguen los conflictos siguen las excelas de celos y sigue los problemas por irresponsabilidad económica todo eso se puede solucionar si es que así lo desean ustedes mismos cáncer las experiencias laborales del pasado especialmente las que llegaron a generar frustración y fracaso esas deben de quedar atrás porque hoy mercurio entrando en la casa de sagitario les hace una sugerencia cual seguir adelante aceptar los nuevos retos y olvidar el pasado laboral en el amor a muchos que están separados y que buscan el regreso al hogar hoy la luna que es la que los rígeles estará ayudando a conseguirlo eso sí siempre y cuando haya una promesa de cambio real leo la elogación de mercurio me anuncia a mí que algunos nativos de este signo posiblemente les propongan un negocio o que formen parte de una sociedad sin embargo aunque se puede dar un negocio pues si debieran de evitar que éste sea con nativos del elemento agua cáncer escorpio y de piscis en el amor sincera un el día para hacerlo deben realizar los primeros acercamientos para que ustedes traten de solucionar el problema si no lo logran hagan una llamada a mi oficina y pidan una cita para conmigo yo los oriento virgo confundidos y abrumados amanecieron hoy algunos de estos nativos y por qué pues porque las cosas especialmente las relacionadas con la economía no están funcionando bien el dinero no está rindiendo pero eso obedece a una invasión de energías negativas que si no las erradica seguirán causando traumas financieros el amor para muchos de estos nativos parece algo como oscuro tienen serias sospechas de infidelidad y aunque no tienen pruebas siguen atacando a la pareja sin piedad libra en el trabajo urano me dice a mí que alguno de estos nativos tendrán que enfrentarse al acoso de sus compañeros de trabajo y es debido a un posible llamado de atención siempre yo les he dicho que debemos de estar protegidos y estar preparados para vencer la maldad en el amor los solteros siguen inquietos pero el regente los pudiera apoyar para que desistan de enamorarse de nativos del elemento aire géminis libra y acuario escorpio el dinero fluye pero en alguno de estos nativos no les rinde como ellos quisieran que les alcanzara sin embargo en estos lineamientos de este año de la renovación hay unas formas de trazar estrategias para conseguir ingresos extras hagan una llamada yo les enseño en el plano afectivo muchos estarían como adormecidos frente a la relación de pareja esto creará dudas pero para ello que pueden hacer una llamada para disiparlas los hombres mayores no deben descuidar su próstata hay problemas sanitario pedir y se os dará buscar y hallar eso dice la biblia pero algunos de estos nativos no tienen en cuenta este mandato y muchos menos caso le hacen a los lineamientos de este año de la renovación si lo hiciera crean que no estarían quejándose de la situación así que les aconsejo diálogo con la pareja búsquenla ella está ahí en el hogar muy cerca de ustedes y les puede abordar para solucionar el conflicto frente a todos los problemas lo mejor sabe que es dejar ese temor capricornio para la mayoría de estos nativos que están regidos por saturno hoy pudiera ser un excelente día y es gracias a una presencia cósmica del sol pero la economía no se quedará atrás porque algunos recibirán dinero extra no mucho pero si les servirá para ponerse en al día en sus obligaciones para el amor también será un excelente momento luego de las 14 y 31 cuando venus entra en la casa zodiacal aprovechen cuando acuario los nativos de este signo los que están regidos por urano si esperan un ingreso extra de acuerdo a lo que me dice a mí o me dicta mercurio no será hoy en día en algunos casos cuando el momento es grande van a tener que acudir a un profesional del derecho en el amor aquellos que han pecado que le han sido infieles a la pareja a cambio de reclamar y de exigir libertad debieran de acogerse a las consecuencias háganme una llamada no todo está perdido piscis los problemas que han tenido laboralmente alguno de estos nativos obedecen principalmente es a las energías negativas que los tienen rodeados los tienen frenados en sus aspiraciones neutralizarlas es sencillo pero deben de poner de su parte y decidirse a triunfar el amor también se ha visto perjudicado por el mismo tema no sigan discutiendo unen unansen y traten de vencer a ese enemigo oculto cuando cada cual toma su rumbo jamás puede haber algún arreglo en cambio si buscan la unión de ideas y voluntad tenga la seguridad que pueden lograrlo mis amigos y mis bellas seguidoras este ha sido el mensaje de los astros en nuestro programa en el día de hoy yo les quiero si recordar visitar mi página de facebook bajo astrólogo alberto roy también mi canal de youtube suscribirse mi página web www.alberto roy.com y me hallan en instagram yo me despido deseando que en vuestros hogares dios con su infinito poder permita que reine la paz que reine la armonía y que reine la felicidad dios los bendiga y